En primer lugar, los sagrados del religiólogo rumano Mircea Eliade, luego los santos de Rudolf Otto, luego la Sente de Festugier, luego de Gerardus van der Looy, Fenomenología de la religión, hay todo un capítulo muy interesante y más de un capítulo sobre lo sagrado. Es un libro fundamental absolutamente. Luego de Marcel Moss, Lo sagrado y lo profano. Luego de Duyje, ¿Qué es un santo? Luego de Víctor Massou, El rito y lo sagrado. De Gaster, The holy and the profane, Lo santo y lo sagrado. Luego, The concept of holiness, el concepto de la santidad de Jones. Y luego El hombre y lo sagrado de Roger Cayo, Man and the Sacred.